Hace un tiempo que te buscaba, yo no sé dónde que estaba mi amor Ay sí, pero te vi de una vez y me tiré del carro donde andaba Pa' decirte mi amor, qué buena está, cómo me gusta mamita Cuando salga de la clase pasa por mi casita A ver si te doy un beso y te queda conmigo toda la vida, tú eres la reina Este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Y menos mal que apareciste en mi vida, porque estaba como loco trabajando todo el tiempo Yo no sé qué voy a hacer, si no responde con cariño mi mujer Ay sí, ningún poco a poco, que si me acerco y debo en lo que andaba Es pa' decirte mi amor, qué buena está, cómo me gusta, cómo te quiero ver todos los días Una vez de la mañana y hasta la tarde, para vacilarme esa dulzura que tú tienes Ay sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, este besito es pa' ti, no te me eches pa' atrás, te lo pido mami No te me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, és comparte 15 mil No me eches pa' atrás, te lo pido mami Sí, sí, tú estás pa' atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!